Recuerden que este es un año niño, tenemos lluvias muy intensas en algunas regiones y en otras mucha escasez, ahí tenemos los extremos, junto con los productores nos han estado pasando los listados de las regiones que tenemos con escasez de lluvia, ahí nosotros tenemos monitoreadas alrededor de 1.500 hectáreas, 1.100 hectáreas están todavía en estado de control, estamos esperando nosotros que nos favorezca el temporal en este mes de septiembre, ahorita los cultivos están llenando grano, el sorgo está llenando grano en la panoja, el elote está jiloteando, entonces nos han favorecido en esta semana dos días las lluvias en algunas regiones, por lo que ahorita tenemos todavía esperanza de que si tenemos un buen temporal en este mes, salvemos buena parte de esas hectáreas.